¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Mi rosa, ese no es el problema, se apeguen a su libro, pero lo de hoy se llama Negocio de Regalos. Negocio de Regalos y tus hijos van a caer a pies del negocio más gramado. Negocio de Regalos y tus hijos van a caer a pies del negocio más gramado. Negocio de Regalos y tus hijos van a caer a pies del negocio más grado. ¡Vamos! ¡Hacia la paga! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No quiero ir a ver, muy maldero, pero yo aquí nací, aquí crecí, y toda la gente sabe que es la auténtica y voy al pan! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y sufrido, que el emozco de la mano, de los clavos, no podrás ser quien era auténtica y hoy iba a ir al panza. ¡Hoy está grande, aquí, en los dos abones, nos quiere estar en ese momento! ¡Muchas gracias! ¡Viva la patria! ¡Viva la carácter! ¡Viva la carácter! ¡Viva la carácter! ¡Viva la patria! ¡Gracias! 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 ¡La lucha, la lucha! ¡Gracias! ¡La lucha, la lucha! ¡La lucha, la lucha, la lucha! ¡La lucha, la lucha, la lucha! ¡La 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 lucha, la lucha! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Gracias ¡Gracias! como siguiente son los líderes de la red familia y quiero la revancha aquí que me gusta y si eres dos para nosotros dos porque te vas a cumplir vamos vamos a tener en cuenta que aquí es la violencia y la violencia de la violencia es y así que y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!